Este es mi pelo Y así queda ¿Os gusta? Buenos días Hoy os traigo un vídeo Especial Distinto, diríamos Y es que hoy Me hago las ondas del pelo Mmmmm Me hago estas ondas Os lo enseño, ¿vale? A ver cómo me hago las ondas Porque me lo estáis pidiendo un montón Y aunque la verdad es que no es un tipo de vídeo Que yo sepa hacer porque no tengo ni idea Pues ya que me lo habéis pedido tantas Y es tan fácil Pues digo, os lo voy a enseñar Porque de verdad Que una cosa Si yo me puedo hacer las ondas del pelo Podéis todas haceros las ondas del pelo Esto es facilísimo Y yo tampoco es que sea muy mañosa, ¿eh? Pero es facilísimo Es como, ¡pah! Una pa' un lado, otra pa' otro, ¡pah! Pues así se queda Bueno, pues mira, despeinado Y lo mejor de todo ¿Sabéis lo que es? Que me dura hasta dos y tres días Esto ya es lo más Esto es lo más Para una madre Que el pelo peinado Te dure dos o tres días Bueno Os animo a que lo probéis Os animo, de verdad Porque Queda un fenomenal Y total Oye, que resultonas Quedan, ¿no? Tampoco os voy a decir yo Porque queda mal Tampoco os voy a decir Que Que quede muy bien Pero resultoncillas Quedan Así que Vamos a hacer las ondas Antes de hacer las ondas Os quiero decir otra cosa Y es que ya tenemos El vídeo de Héctor Aquel vídeo que os dije Que era súper bonito Que os vais a morir Que es precioso Y que preparéis clines Pues ya lo tenemos Ojo Lo vamos a subir el viernes Y por qué el viernes Pues no sé Porque nos ha dado así Tal Y lo vamos a subir el viernes El caso es que yo creo Que lo vamos a subir a mediodía Porque Que os pille A la hora de la comida España A la hora de la comida España Porque no hay nada en la tele Que mole Así que Os veis el vídeo Y así coméis Como con otra alegría Y encima Como es viernes Fenomenal Así lo veis Y ya me decís Si os gusta o no Que yo creo que si os va a gustar El vídeo Es un vídeo Homenaje a Héctor Desde que Nos dieron el resultado Que llevábamos Tantos meses esperando Pues Nos iba rondando en la cabeza Pues hacerle un vídeo Homenaje ¿Por qué? Pues porque Cuando nos dieron el resultado Fue cuando realmente Nos dimos cuenta Del tiempo que llevaba luchando Y del tiempo que llevaba Saltando obstáculos Del tiempo que llevaba Superando cosas Superando Diagnósticos Superando pruebas Y bueno No sé Sebas y yo pensamos Que Que sería Que sería bonito Hacerle un vídeo Homenaje En cierto modo También Es un vídeo Para darle un poquitín Las gracias Porque Nos lo ha puesto muy fácil La verdad Ha sufrido mucho Desde que nació Le han hecho un montón de pruebas Y Y el pobre ha sufrido Y La manera en la que Lo ha llevado Ha hecho Que nosotros Lo llevemos mejor Y de hecho No solamente eso Sino que nos ha enseñado Tantas cosas Que bueno Pues aparte de un vídeo Homenaje Digamos que Es un vídeo Como para darle Las gracias Por todo Lo que ha hecho Y por todo Lo que nos ha enseñado Es un vídeo Muy cortito ¿Vale? Pero Con imágenes Muy muy bonitas Y Muy emotivas Bueno Al menos a mí Me pone una cosilla En el estómago Cada vez que lo veo También nos gustaría Pediros una cosa Y es que Si el vídeo Os gusta Que lo compartáis Porque Sabéis que Que la vida Está Para ellos Para la gente Que lucha Para la gente guerrera Para la gente Que sale De todo Como sea O sea Bien Mal Regular Con un poquitín De Con lo que sea Entonces Como la vida Está para ellos Me gustaría Que la gente Conociese a mi guerrero Y Que si alguien Puede aprender Un poquitín De este Pequeñajo Luchador Adelante Que aprenda Porque me encantaría Antes de dejaros Con el vídeo De como me hago Las ondas Me Con el trocito Que he grabado Me gustaría Deciros Que bueno Este vídeo Lo he grabado Porque me lo habéis Pedido vosotras Y que yo encantada De la vida Así que Os digo Que si os apetece Que grabe Algún otro tipo De vídeo O os apetece Ver algo más O que os cuente algo O que os enseñe algo Decídmelo en comentarios ¿Vale? Y yo me pongo con ello A ver si se hacerlo Este vídeo No creo que se me haya dado Muy bien Pero bueno Al menos las ondas Han quedado bien Y espero que a vosotras Os queden también bien Así que nada Ya os dejo Con las ondas Tampoco es que yo haga Nada muy especial Pero ya sabéis Que yo soy muy Dándar por casa Pero bueno Pues me he hecho Un poquitín De espuma Cualquiera La verdad es que Pues no sé He cogido esta La última vez Pues me he hecho esta Y cuando acabo Me he hecho un poquitín De laca De secador Estoy utilizando este Que creo que es de Creo que es de peluquería Pero bueno Porque yo antes Tenía el pelo más largo Tampoco creo que importe Mucho el secador Y luego pues las planchas Empezamos ¡Suscríbete al canal! Mira Ya tengo el pelito seco El problema de mi pelo Es este Que se queda Súper, súper liso Entonces claro A mí no me termina de gustar Así tan liso Por eso me hago las onditas Y es que queda más resultado Con las onditas Ya estaría seco, seco, seco Así que ahora Vamos a hacer las onditas A ver qué os parece Para adentro Así Ahora cojo otro mechón Y para adentro también Y para adentro Mira Este Pues para afuera La parte de atrás La parte de aquí Me la hago para afuera Porque me gusta Como que se me quite de la cara Aunque esto Me lo suelo dejar metido Pero luego Cuando ya me acabo Me lo miro Y veis Una para adentro Otra para afuera Tampoco es que le preste Como mucha Tampoco es que sea muy estricta Con los mechones Que cojo Uno para adentro Otro para adentro Con que se quede con forma Es suficiente Porque esta parte En realidad tampoco es que se vea Solamente da volumen Entonces ahora La otra parte La de arriba Es la que ya Me esmera un poquitín más Súper marcada La de arriba Súper marcada A mí es que me tiende a bajar Entonces Me lo marco un montón Y tampoco lo acabo Habéis visto Que se queda así como Como cada una por su lado Este Que ha quedado muy tieso Va para afuera Lo voy a decir jugando Con los mechones Yo para mí No es peinar Es despeinar Lo voy a decir jugando Lo voy a ir me quede bien el escalón, pues luego se baja, y esta estaba para adentro, pero claro ya no tan marcada porque si no me queda muy rocio curado, entonces más flojita así que vaya más de espina, estas que son las de arriba tampoco tan marcadas porque si no, con pasarla una vez, esto luego me lo he hecho un vistazo por detrás porque hay veces que llevo un nido ahí de pájaro todo abierto, la parte de aquí más o menos que ya estaría, más o menos ya estaría, a lo mejor hacerme un poquitín esto, así para que suba más y ya estaría y ahora esta parte esta sí que me la dejo rectita, que es así que me gusta rectita, y esta me la marco súper poquito, o sea no dejo mucho tiempo porque es que si no se me queda como un gallo 3 4 5 6 Más o menos quedaría así, ¿vale? Ahora, la laca. Y mi sella de identidad, ¿cuál es? Mi sella de identidad. Más o menos quedaría así, ¿vale? Más o menos quedaría así, ¿vale? Ya está. Ya está. ¿Cómo queda? Nada, me despido y os digo que si os ha gustado el vídeo, nos dais un like. Si todavía no os habéis suscrito, suscribiros y darle a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!